Muy buenas a todos, bienvenidos a Perugos Hombreos, bienvenidos a Dragos Dogma Dark, Alixin que lo habíamos dejado aquí Habíamos hecho ya varias misiones de escolta, habíamos escoltado a la niña, habíamos escoltado a Laimiro, habíamos buscado a Valmero O sea, le habíamos ayudado a Valmero y finalmente, y también aparte, nos cambiamos la vocación Y bueno, en el anterior capítulo, aparte de seguir, o sea, matamos un golem antiguo, o sea, fue un combate súper chulo el golem antiguo Porque no era atacar y ya, había que hacer, digamos, una pequeña estrategia, pues lo que, pues al final, llegamos hasta el final Y llegamos a... aquí, al cabo Alfange, ¿qué pasa? Y este lugar se llama Torre de la Luna Azul ¿Qué pasa? Yo pensé, bueno, esto ya será de historia y demás, así que no voy a seguir por aquí, esto lo voy a dejar para un futuro Porque creo que esto ya es historia y tampoco quiero hacer cosas aquí de historia, o sea, hasta que no llegue Y bueno, lo habíamos dejado ahí, y luego, pues lo que hay que hacer, dije, bueno, voy a volver a Gran Sodden Y voy a hacer las misiones que hay dentro de Sodden, porque hay una de matar a un monstruo que hay en las profundidades Monstruo que hace tiempo lo intentamos, pero casi nos mata, casi nos destroza Huimos por los pelos, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar cumplir las misiones de Gran Sodden Y luego, pues ya, seguiremos ya con la historia principal Así que vamos a poner las misiones y vamos a hacer... bueno, esto es que esto se va haciendo con el tiempo Esqueletos, no muertos Se lavaría Almalura solar No sé qué voy a hacer A ver, 60 calaveras ¿Pero para qué quiero yo 60 calaveras? Y bueno, es que aquí hay... bueno Y bueno, aparte también mejoramos mucho a los... o sea, mejoramos al peor y también conseguimos... También conseguimos... bueno, sí, mejoran las armaduras y demás Rompealmas Bueno, sé que hay que... y cíclopes Bueno, lo que vamos a hacer es... es... es lo de los cíclopes, porque sé dónde hay uno En tal caso, lo que podríamos hacer después de estas misiones es matar a un cíclope, porque sé dónde hay uno Hay uno... Si os acordáis Por este caminito de aquí Por este caminito... no Sí, por este caminito de aquí Hay un golem O sea, había uno por aquí, más o menos Por aquí había uno, si no recuerdo mal De unos bandidos... no, por aquí, por el cruz No sé si aquí o aquí había un golem O sea, un golem no, pero un cíclope Y lo matamos, pero por aquí había uno Pero es que... había bandidos y demás y al final no lo dejé Y bueno... Y al final es que había una misión por aquí Le decimos el golem, o sea, y el cíclope pasamos de él Así que bueno, esto... esto lo acabaré haciendo Solamente después de esta misión lo haga Y luego ya... ya seguimos de una vez con las misiones... principales Voy a hablar con este Ah, sí, el padre... esta también tengo que hacerla Igualmente luego a lo mejor me pateo Casadris A ver si hay alguien que... no, es que no Ya no necesita nadie ayuda de Casadris Así que voy a hacer estas... os voy a las profundidades de este sitio ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Es que había por aquí... por aquí está la cofraría de peones Si os acordáis Y voy a ir ahí adentro porque había una misión por aquí O sea, ahí está el Everfall, creo que lo llaman Voy a poner el mapa porque sinceramente no la acuerdo Era por aquí Por eso los artesanos Vale, vale, me había ido demasiado abajo Y bueno, aquí está la cofraría de peones y tal Ah, aquí Y que nos daban misiones y que vea el Everfall y demás Y bueno, que hay algo en el subterráneo Habráis notado un pequeño corte... no ha sido nada No, vamos a saquear un poco por aquí, ¿vale? Ya no hay nada Vamos a bajar Habéis notado... habréis notado otro cortecito pequeño de nada En serio, no es nada Solamente es algo que... cosas que corto Pero no es nada de nada No os preocupéis Tácticas contra los muestros Vale, vale Vale, pues muy bien Vamos a... Ah, mirad, aquí otro tablón De otro cielo Vale Sí Ah, no, esto no es todo No, no, no Que no quería hacer esto Que no quería hacer esto Bueno, desafiado Sí, que es Sí ¿Cómo está? Es que yo pensaba que era algo para recoger No me fijé muy bien Y sin querer le di a sentarme Cuando no era lo que quería hacer A ver No, mapa no era Vale, claro Si ya era el saber ¿Mapa? Era el mapa Que quería ver yo Ah, no Esto Las tácticas No muertos Tácticas Fijaos que hay parapeones Sobre cómo derrotar A forniros no muertos Pues vamos a usarlo Básicamente porque Va a ser importante Y ahora vamos a entrar Y aquí Si os acordáis Aquí el Everfall Mira Se llama Esto El Everfall No lo investigamos en el toro Porque casi nos matan Básicamente Pero ya teníamos algo en el mapa Hecho Mirad Algo por aquí Y bueno Porque no se puede Ir hacia abajo Pero Pero bueno Vamos a bajar Ir bajando Aquí hay no muertos Y arañas Y deseables Uf Pues Si a estas arañas Les toma dos toques Ah, mirad Hay que bajar ahí abajo Llegar ahí abajo Vamos a bajar ahí Vamos a bajar ahí Pero hay un Si os acordáis Hay un monstruo Custodeando la O sea Custodeando El lugar Que ese monstruo El aspecto que tenía Era como los que derrotamos En las minas Así que si Sigue Teniendo el mismo O sea Tiene los mismos atributos Podríamos derrotarlo Pero si no Otra vez será Ya Ya aquí hay Sí Debería de llevar Un poco de aceite Porque no sé Cuánto me debe de tirar Vale Mira Hay uno Muerto ahí Muerte Muerto Y esto Como además Llevo en espada O sea Un mago Que Que me encanta Que nos encantan Las armas Las armas Con Nos encantan las armas Con poder sagrado Para los no muertos Esto les hace mucho daño Habíamos pasado por ahí Si os acordáis O sea Eso ya Ya hay al lado Para abrir una puerta Que estaba aquí adelante ¿Dónde va? Claro Sí Pero aquí había un monstruo Monstruo gigantesco Parece que ya no está Vamos a ir recogiendo Las cosas que hay por aquí Así que fue A darle a esta palanca Que abrimos esta Y cerramos esta Así que Es por aquí Vale Entonces está más abajo Vamos Tiene que estar más abajo El El monstruo No debe de haber desaparecido Así como así No para Como no Ahora son muertos Ahora decir levantarse Y Para Ala Muertos No sé si ponerme la linterna Más que nada Para Por si hago algún AMV Que quede ahí Chulo Que igualmente No sé si tendré tiempo De hacerlo Porque como os he dicho Como bien os he dicho Ahora mismo Solamente cuando veáis Esto Yo no estaré en casa Bueno no Yo no estaré en casa Porque esto Creo que lo voy a subir No llevo muy bien a cuenta Pero creo que esto Lo habré subido En Agosto No estoy segura Pero si creo que Estos a mí serán Agosto Porque no es lo que sea En septiembre Así que bueno Yo intentaré Por todos los medios Hacerlos Pero Ahí está Está costando Un poco más De lo normal Este va a costar Un poquito más Que los que nos hemos Enfrentado O sea que En el pole O sea que Los tícopes Luego no No le di No, no le di Me ha quedado La cabeza En mal sitio Voy a intentar Golpearle La cabeza No, no le di No, 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 no. Vale, perfectísimo. Vale. Listo. Y esto casi nos mata la otra vez. Ya veis que no ha sido nada. Pues vamos a continuar bajando. Que parece que ya queda poquito, eh. Sí, ya debe quedar, es que ya queda poquito, se ve, se nota. No sé si por aquí... Esperad, es que no sé si... Rejilla. Por aquí había una entrada, si mal no recuerdo. Ah, no, pues no. Aquí más está ni esa rejilla. Yo creo que tenemos que ir por ella. Ah, no, creo que... Que haya cerrado... No lo tengo en mi vida. A ver, aquí. Eh, supervivencia ya. Si yo ya huiba... ¿U? ¿Es eso? Ah, vale. Que son muertos vivientes, no nos veía. Pues no, había una misión de muertos vivientes, así que esto me viene bien. Algo que no sé es si los enemigos gigantes... Se regeneran, o no, o sea... Es algo que va a tiempo que me pregunto. Si mato a un golem aquí y vuelvo... O sea, si mato a un golem y vuelvo tiempo después... ¿Ese golem volverá a estar? ¿O habrá desaparecido? Es algo curioso, algo que me pregunto, la verdad. Estas piedras aún llevo sin saber para qué son. Espera. Como no sea para... Ah, pues mira. Pues para tirársela a alguien. No, vuelven, vuelven... Vuelven a ver muertos vivientes. Se despierta de su sueño. Se levantan de sus tumbas. No, no, no. Se levantan de las tumbas. Y bueno... Acaban muertos. Así que no sé para qué os levantáis. Bueno, me estáis dando placas. Esto se está dando placas, por lo cual... 10 de 10, porque creo que estas placas son importantes. Ah, vale. Podría haber puesto una de esas piedras de fragmento de corazón... en el falsificador. Y así tendría otra más para completar la misión. Ay, no sé por qué no pensé en ello. Pero bueno... Uh, el Everfall. Sí. Ah, mira. Aquí tenemos uno. ¿Eh? Y no he guastado. ¿Cómo que no? ¿Cómo te voy a aprovechar contra esto? Vale. Podemos luchar contra esto. No hay de qué preocuparse. Vale. Incend. Incend. Vale. Aquí está. ¿Cómo que no podréis luchar contra esto? Por favor. Como nos hemos inventado cosas mucho peores. Uf, pero esto me está quemando. Vamos a huir, pero vamos a huir por aquí. Uf, uf, uf. Vale. ¿Qué voy a hacer? Bueno, iba a curarme. Eso es lo primero. Vamos a curarnos. ¿Qué poco cura esto? Vale. Uno de estos. Ah, no. Y la linterna. La linterna. ¿Vale? ¿Vale? Están toros, creo. Vale, sí, están toros. Bueno, de hecho, creo que no me pareció esto de matar a los enemigos. O sea, ya directamente huye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí. A ver, las salpías. Es que no las veo. Pero sí, son... Venid, venid, venid. 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 creo que quien diseñó los tentáculos estos estaba viendo hentai porque me están dando mis peones pues abajo que te vas por esta pasta vale la pena aquí hay algo lo malo es que no he podido guardar una compuerta pues vamos esto es para pues no se si me conviene bueno seguramente es para otro camino así que vamos a ir por aquí recordáis que había un sitio por el que ponía que se podía pasar y tal porque había que cambiar pues a lo mejor es por aquí esperad es que aquí hay algo o sea hay algo en las cajas ah no no vale a lo mejor sirve para algo las calaveras algo servirán así que yo las voy a recoger yo lo que sea para vender bueno hablando de vender había uno que aceptaba calaveras o sea le daba las calaveras y decía ah muy bien pues me las quiero y es como ah pues ok así que habíamos tirado a un mago si os acordáis tiramos a un mago que estaba molestando a los peones pues no nos ha dejado nada bueno puedo guardar vale es que no había ni guardado antes de de accionar la palanca ni después de matar a monstruos o sea que estaba un poco uff o sea la palanca no la chisma esa que hizo que surgieran los tentáculos que yo creo que podríamos contra ellos pero dice que no ah 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 que susto pero ya he guardado no tengo miedo vale es que es que aunque acabe con uno son demasiados pues son los peones me dicen si es necesario huye por este tipo de cosas de hecho me lo han dicho huye de aquí que no que es imposible que no podemos contra ellos pues vale vamos a huir vamos a hacer caso a los peones vamos depende eh si hay cofres los cojo hay ay dios mío porque hay una primero que familia de monos muertos hay aquí no 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 que esto esto va a aumentar para la misión esta que tengo con los muertos o sea vale vale volvemos a ese tentáculo que bien nos han dicho que venid 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 vale mi peón está un poco así de esta manera no hay que huir hay que huir nos han dicho que huyamos a ver vale ellos y ahora que hago vale por aquí vale aquí hay un poco de paz digamos morid indeseables vale muerto es que aquí ya no nos persigue los tentáculos pero hemos notado esto sin problemas yo la verdad no sé de dónde han salido esos tentáculos bueno como digo el cradón de este juego cuando estaba haciendo la parte de levelfall debería estar viendo hentai porque que haya tentáculos no sé un monstruo super potente un monstruo gigantesco no 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 tentáculos vale preparado asegurable tal no sé que en remanto bueno pues no a ver si por aquí ya salimos si no ya lo dejo fuera es para despedir el capítulo para despedir el capítulo porque me parece que ah mirad estamos creo que estamos cerca de la salida en tal caso lo dejaré fuera fuera de este sitio digo no 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 que poco con el fuego uy no sé por qué me han puesto contra esto sí que no agata vale es que hay cositas por aquí que quiero coger vale nos podemos ir ya nos podemos ir el hueso este aquí no hay nada nos vamos nos vamos me he congelado me he congelado vamos 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 por aquí vámonos vámonos tengo que darle la palanca tengo que darle la palanca tengo que darle la palanca vale hay que hacer esto hay que hacer esto para poder bajar o sea para poder subir vale vamos subiendo no sé qué ha pasado que me he quedado sin resistencia margarita está mal vale necesito resistencia los retos esto hay que cogerlo esto también vale lo dicho vale usar bueno estos jugo de jugo no esto está casi podrido o sea que nos quedamos con esto vale hay que revivir a un peón y vámonos oh no 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 oh hijo de eso por eso aquí había una pita del despertar encima encima me sacas aquí ay dios mío ah mira no 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 ¿Y si utilizo una piedra de falla? ¡Uno, Margarita! Están matando todos los peones Ahora que yo tenía la piedra perfecta para irme ¡Buah! ¡Sanemos muy fuertes por contra estos tentáculos que encima te tiran en mil metros de atrás! ¡O sea! ¡Es que qué asco me han dado! ¡Qué asco! ¡Cómo lo soy yo! Ahí, encima gasté una... Vale Yo quería dejar el capítulo, pero... Se ha sido un no rotundo y contundente, no se puede ¡Vamos, vamos! Es que a ver, prefiero despedir tranquilamente el capítulo Vamos No te vayas al otro mundo Que para ti sería el mundo de la falla O sea, venid aquí ¡Y me faltaba poquito! Es que encima eso me faltaba nada para salir de aquí Bueno, pues en este sitio tranquilizados Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado mucho este capítulo de Dragos Dogma Dark Arisen Suscribiros Dadle a la campanita Dadle a like Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! Y no piséis nunca el Everfall ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!